¡Doom Heaven! ¡Doom Heaven! ¡Doom Heaven! ¡Doom Heaven! ¡Ah, sí, Dios mío! ¡Hieras tarde! ¡Ahora el martillo de la muerte caerá sobre ti! ¡El mortal martillo de la muerte, sobre ti! ¡Vamos, chiquitín! ¡Jesus! ¡Ah, sí, Dios mío! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora el martillo de la muerte caerá sobre ti, el portal martillo de la muerte, sobre ti. ¡Vamos, si te quieres! ¡Vamos, si te quieres! ¡Vamos, si te quieres! ¡Vamos, si te quieres! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias! 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 Jesús, ¿es eso tú? Jesús, no es eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No es funny, Jesus, me no justo. No, 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 Jesus, me no justo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!